¿Listos algo buenos? Parten la nave De vidas atrás Las caracolas tronarán Paisajes Fiel de vida Pido que la sensibilidad Estaba escondida Sintonizando con tu historia Tu memoria Yeah Vuelan, 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 vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Plumas nuevas Primavera Generación Violeta Son Vuelan, vuelan, vuelan Primavera Generación Violeta Son Ver el hombar una estrella estando en luna creciente Sutil se hace el arte, el arte se hace de frente al piso y al cielo Puye sangre al cerebro como agujas en hebras, agujas para la mente La noche de aquí como esos colores, la cueva, la piedra, la tierra y los ocres Saludos certeros de moraleja compleja con plumas calidad, con plumas calidad Es como andar abriendo puertas, es como andar en bicicleta Si tienes miedo, te impulsarán Es como ganas desde adentro, es como el sol en frío invierno Si tienes penas, te impulsarán Vuelan sueltas de las aras, transmutarán pulsa paz, quitarte las arañas Vuelan sanas, estar preparados, que es irreparable todo lo que dañas Capidad animal, suspende la cual le echo de paz, el organismo era demástico La tendencia habitual clave, sube los ánimos, se abren tus plumas Descortas para hablarnos hoy desde el coraje Recordar lo salvaje y derramarle al alma toda libertad Vuelan, 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 vuelan Vuelan, 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 vuelan Plumas nuevas, primavera, generación violeta soy Vuelan, 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 vuelan Plumas nuevas, primavera, generación violeta soy Seleccionamos fuerte y la cual le hecho de Jaral Qu Daí Debra